... ... ... ... ... ... ... ... ... No me quise conversar con la maleta. 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 ¡Suscríbete! 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 Otro día es el de la Raval, hoy es Necroturo. Bueno, miren, aquí donde nos estamos, aquí existía la marmolería Moreno. Esta era una marmolería que data de 1913. Todavía la fecha se encuentra existente en el área de Arreján, por eso que ven aquí en el suelo que está escrito marmolería. Muchas de las tumbas y mausoleos que vamos a ver del cementerio Moreno salieron de este mismo lugar. Esta fue una placa a sus 50 años de existencia. Ahora que estamos en la fritura les presento un poquito las fotos para ver cómo era la marmolería y el dueño para salir de aquí. Pero también vamos a estar viendo la firma del marmolista dentro de las tumbas de los mausoleos. Esto es el torrillo. ¡Él vamos a ver! la iglesia de los barcos Los barcos del barco no están detrás de los barcos pero si ven los profesores porque es un barco pero si, por su vez, no están ahí yo les digo, vayan allá ustedes dos con las tendras también tienen gente no, la gente no tiene el color porque ya mi, pues ya tienen 13 y 11 y son super bonitos En 1969, ya que ellos son un poco reformados a las muertes. El Demeterio lo vamos a estar viendo de otro lado cuando cruzamos. Después llegaron a uno nuevo en el área de Río Abajo. ¿Quieres con ellos? Los Hebreos. 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 Gracias. Dentro del Cementerio Amador, porque esto se llama el Complejo Amador, donde el campo se llama el Complejo Amador, pero dentro del Complejo hay seis cementerios, y este va a romper, comenzamos aquí con el segundo, primero el judío, segundo este es de los niños, y dentro del Cementerio Amador, en el Complejo Amador, hay otro que se llama el Cementerio del Rosario, tengo una intención que es más que lo voy a decir, y cuando yo empecé a hacer recorrer, me preguntaba, 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 me preguntaba Para que vean en el culo, para que vean como es el cementerio de los judíos. Si te das cuenta, es un cementerio que está totalmente hecho de mármol. Y ellos, ellos no tienen la costumbre como nosotros los hispanos o los panameños, que en una tumba metemos a tres o cuatro personas. No, ellos, cada uno es uno de ellos. Uno de ellos. No sé si pueden ver ese tronco que está allá en el centro, en el centro. Hay una tumba que parece como el estilo de tronco. Esa tumba, también vamos a estar viendo mucho en el cementerio Amador. Ese estilo de tumba, esa simbología que son de tronco, es porque la persona falleció joven. Azul, que se animó aVEme a visitar en las personas en lahostía mismo Además, están unos refugios Biblioteca Oduelo Santo. Esta es la palomaria que está construida, para que viaja desde Rallano, de bienes, rentas, y parles rurales, a través de ambas urbanas, La ciudad de Guadalajara 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 Gracias por ver el video 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 Anímense